Buenas noches Javier, es así, esta tarde continuó este segundo día del juicio oral y público y el testimonio, la declaración del padre de Arlan Fick fue otro momento bastante impactante realmente en lo que hace esta diligencia judicial porque comentó, contó detalles de lo que ocurrió aquel 2 de abril día en el que los presuntos integrantes del EPP irrumpieron en su domicilio y se lo llevaron tanto a él como a su hijo Arlan, posteriormente él fue liberado pero vamos a escuchar parte de la declaración del padre de Arlan Fick donde comenta cómo fue amenazado por los captores de su hijo Si no me equivoco el 2 de abril era martes y jueves tenía que pagar y si el 2 de abril era miércoles pero igual eran 8 a 10 días pero el martes un jueves, hay que mirar que día era el jueves después, el segundo jueves después del 2 y no le dijeron si que pasaría si no pagaba Si podría explicar esa palabra Y daba para entender que le va a decolar, le va a matar, así entendí Si usted no paga al señor, así es una mano Don Alcido Fick detalló además cómo quedó después de su liberación Arlan y puntualizó que los integrantes, presuntos integrantes del ejército del pueblo paraguayo le manifestaron tras liberar a su hijo que nunca más volverían a molestarlo porque él ya cumplió con ese pago de 500 mil dólares que ellos le exigieron para liberar a su hijo Muy, muy traumado, estaba asustado los primeros tiempos y con mucho, con mucho esfuerzo mucho hablar de todo, como papá y la señora como mamá de noche, no quería dormir en su pieza a veces, a veces tenía pasadillas, empezaba a gritar y después poco a poco fue mejorando Hoy creo que estará bien ya, no voy a decir bien, bien, pero ya mejoró y nosotros mismos, la familia, sufrimos mucho Por su parte, el fiscal Joel Casal, quien está llevando adelante por parte del Ministerio Público esta investigación, esta acusación, junto a su colega Javier Ibarra detalló que el Ministerio Público plantea disminuir la cantidad de testigos porque son 58 los testigos propuestos pero atendiendo que varios están prestando declaraciones similares de los cuatro, por ejemplo, que ya prestaron declaración hoy, dos oficiales brindaron declaraciones bastante similares van a buscar reducir la cantidad de testigos que van a prestar declaración para, de alguna manera, acortar el juicio lo que apuntaba el fiscal Esto va a ir demostrándose por parte primero tenemos que fijar de qué ocurrió el hecho de secuestro que es lo primero que hay que fijar y posteriormente ir relatando con los testigos y las pruebas cuál fue el grado de participación de esta persona hoy acusada ya que posterior a este hecho él fue el que lanzó un comunicado diciendo que él pedía un canje de prisioneros por la libertad de Arlenberg entonces posteriormente eso se tiene que ir probando con las testimoniales y documentales que tenemos dentro de la carpeta fiscal y otras pericias que tenemos El juicio oral a Alcides Ovidio Obrites presunto líder del EPP va a continuar el jueves, martes 7 mejor dicho, martes 7 a las 8 horas siempre en la agrupación especializada Javier Enrique ¡Gracias! 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 ¡Gracias!